Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Bueno, pues lo mejor está por escuchar. Sí, es verdad. Muchísimas gracias por el ánimo Podium Podcast. Los queremos muchísimo. Podium Podcast es el mejor, porque nos tiene aquí alojados. Y María Jesús Espírona de los Monteros, que no tiene nada que ver con Iván Espírona de los Monteros. Absolutamente. No, comparten apellido, pero nada más. Porque pobre María G también. Ni peinado, porque María G tiene un pelazo. María G es guapísima. Sí, totalmente. Y hay que hacerle la pelota porque no es la jefa. Pero también es guapísima. Yo a María G me la follo. Es que María G es guapísima. Que no, hombre, cómo me la voy a follar. Bueno, que esto no. No, no, no. O sea, vamos, es que no, pero bueno. Bueno, yo quiero explicar que esta mañana he ido a la cafetería. Porque he llegado antes que Carlos le he comprado dos unidades de churro y no se los ha comido. Claro, es que yo he llegado y me has dicho, mira, mira que tengo para ti. Y te digo, dos churros, ninguno para ti porque tú no comes grasas. Yo no puedo comer, yo no como grasas, no. Es que no puedo comer eso. Porque me sienta mal, tía, luego no cago. Y estoy malísima. No cagas nunca. O sea, no le eches la culpa ahora al churro. No, pero es verdad que sí que tengo que cortarme un poco con el tema churro porque luego es verdad que no voy al baño nunca. No, es verdad, yo creo que por eso eres así. Por eso estoy amargada. El día que cagues, de repente, abrazando a todo el mundo, cuánto te quiero, vaya programón, estoy feliz. Bueno, un día llegará. Ese día llegará, pero vamos a ver cuándo. Oye, lo que tenemos en la mesa. Bueno, que es, otra vez nuestro patrocinador oficial de este programa. Sí, bueno, oficial, el mejor. Kaiku Café Latte. El café con el que tu pipitilla late. Eso es. Tú lo sabes. Kaiku va a patrocinar algunos programas porque es majísimo. Sí, total. Y nos ha dicho, oye, pues queréis que volvamos a entrar en vuestra rueda. Y hemos dicho, pues, ¿tenéis dinero? Pues sí. Tienes dinero en mi corazón. Eso es. Y en nuestro bolsillo. Por supuesto. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, que está muy bien para tomártelo. Pues que si vas en el coche y te quieres tomar el café. Para mojar el churro. Para mojar el churro, para lo que tú quieras. Es muy importante beber Kaiku Café Latte. Totalmente. A mí me encanta. Hombre, es que eso no te da cagarría. Tú lo sabes. O sea, el Kaiku Café Latte es perfecto. Fresquito. Es perfecto. Y tiene varios tamaños. Grande. Bueno, tú tienes uno ahí. Yo tengo uno que es como mi cabeza. Que mi cabeza, ojo, eh. O sea, mi cabeza. Y una buena almendra. Hombre, ya te digo, no me cabe ninguna gorra. Y eso incompatibiliza mucho con lo de ser lesbiana. Tú lo sabes. Esto es verdad. No puedo serlo. Le tengo que poner una cinta detrás para hacerlo más grande. Tú llevas en el último punto. Lo llevo en el último punto ya suelto. O sea, no podría ser TJ de la banda del patio. O sea, hay muchas cosas que no puedo ser por culpa de mi cabeza. Yo una vez te vi que llevabas una gorra y estabas aquí, aquí blanca. Claro, sí, sí. Y me la quito y la tengo tatuada. Bueno, tienes una buena almendra, pero bueno, que el café este es buenísimo para cualquier momento. Para cualquier tipo de cabeza. Vale. Y ahora ya que hemos hecho nuestro spot publicitario genial, obviamente no me voy a quitar el patrocinio Kaiku Café Latte. Pero vamos a presentar a una invitada que la gente va a estar muy contenta porque yo estoy emocionada. Yo también. Y además creo que tenemos muchísimo en común. Yo estoy segura de que sí. Porque somos un poco, las dos un poco cotillonas. Un poco sí. Un poco bastante. Y justo es de lo que vamos a hablar. Y nos gusta rajarnos bastante. Bueno, ya te digo. Y es que por fin, por fin tenemos una invitada que es honesta. Claro, porque luego van unas de soy honesta, pero no. O sea, a mí es porque me gusta. Ella dice las verdades. Dice las verdades a la Karen. Si no, pues nos las inventamos. Eso es. Hombre, a todos por culo. Y ella es Amor Romero. Eso es. ¡Bien! Un placer estar aquí con ustedes. Chicas, Carolina, Victoria. O sea, un placer. Cuando recibí la propuesta de invitación dije, voy con los ojos cerrados porque me voy a divertir. Voy a rajar. Voy a estar con dos mujeres divertidísimas de estos podcasts que son lo más oído de España. Y yo tenía que estar aquí totalmente. Claro que sí. Es que tenías que estar y estamos muy contentas porque además vamos a hablar de un tema muy guay. Que es cotillear. ¿Cuál es el tema? Cotillear. Vamos a hablar de ser cotillas. Vamos. Que además yo quiero hacer un llamamiento porque es que un alegato a favor de ser cotilla porque a mí me molesta mucho esto que a veces los tíos dicen, es que las tíos sois unas cotillas, ¿sabes? Y es como, bueno, pues mejor ser cotilla que parar un puñetazo a una pared. ¿Qué es decir? Totalmente. Es decir, pues sí, soy cotilla. Y ya me he deconstruido bastante porque hay gente que me dice, bueno, es que eres muy cotilla, es que no puedes hablar de la gente y es como, joder, yo hago un esfuerzo por deconstruirme en todo, dejadme por lo menos el ser cotilla. Totalmente. Solamente eso. Ser cotilla yo creo que se nace, ¿eh? No te creas que es una cosa que vas aprendiendo. Yo creo que desde pequeñita en el colegio ya empiezas como a ser cotilla. Y que, ¿qué habrá desayunado este? Y le abres la maleta a ver, ¿no? Eres cotilla. Me gusta. Ya el borde como un poco de la legalidad, puede ser. Tú siempre has sido muy cotilla, amor. Yo siempre he sido cotilla. Pero aparte de que como que el cotillo siempre me llegaba, no sé por qué, me enteraba de las cosas y encima siempre he sido como de verdades con mentiras, ¿no? Tiro barro a la pared a ver si se pega. Y entonces sacaba cosas que decía, mira, me acabo de enterar. Hombre, claro. Y es verdad. Sí, sí, sí. O sea, que a ti siempre te ha llegado como de... Eras de la que siempre se enteraba de todo. De todo, de todo. No sé cómo lo hacía, pero de repente me veía como en plan, ostras, me acabo de enterar de esto. Y esto puede ser una bomba severa 8A. O sea, es muy fuerte. Pero está demasiado en el colegio, en plan, esto es un bombazo. Esto es un bombazo. Y tú en la guardería, bombazo. Sí, yo creo que me acompaña y lo digo, bomba. Esto es fuerte, ¿eh? Oye, vamos a poner la cabecera. Sí, ahora empezamos. Y ahora empezamos con el raje. Venga, Marisa, ponme la cabecera. Estirando el chicle, el podcast favorito de Paz Padilla. Sí, se nota. El podcast favorito de Paz Padilla y de Lala Chus, que está bailando siempre la mejor. Lala la TikToker. No, no, no. O sea, estirando el chicle. Escúchame, tiene todos los pases básicos para ser reina de TikToker. Claro, tiene el de fuego, pelo, estirando el chicle. Es que no falta un detalle. Sí, sí, sí. Además es que es verdad que TikTok une mucho a la gente muy joven con la gente de los 2000 que hacía el baile diciendo lo que hacía la canción. En plan, cuando hacíamos lo de la bomba. Las escanalifi. Todo este tipo de cosas que al final hacemos lo mismo. Hacemos lo que dice la canción. Es verdad que los de TikTok bailan un poco más sexy que cuando bailábamos nosotros las canciones del verano. Era como lo contrario a sexy, realmente. O sea, era como baile de fin de curso desagradable. Bueno, yo qué sé. Total. Bueno, vamos a hablar de cotillear. Amor, ¿tú cuál es el primer cotilleo que recuerdas haberte enterado? O sea, decir, me he enterado de esto, no sé si de niña. A ver, ¿si hablamos de mi vida anónima o hablamos de cuando ya...? Bueno, es que... Es mucha tela. Todo, de todo, de todo. ¿De tu vida anónima te acuerdas? Evidentemente, la vida anónima pues eran los típicos, ¿no? Fulanito se ha liado con fulanita. O enganito ha sido pillado fumando detrás de tal. Yo me enteraba de todo y era como en plan... Tengo que contarlo. Claro, porque era como de... Tú recibías esta información y la transmitías. Exacto. Entonces yo iba a decir, no, esto lo van a creer lo que acabo de ver. Acabo de ver que a Jorgito lo cogió Maricruz, la profesora de música, detrás fumando tal. Entonces ya todo el instituto se enteraba de que había fumado Jorgito. Pero ¿y tú eras de las que luego reconocía que lo había dicho? Sí, sí. Yo no tenía ningún miedo ni ningún... No. Es que eso está... El cotillo está para compartirlo. Total. O sea, una cosa es que tú digas que una maldad, algo tan... No. Pero, por ejemplo, sí. Es que es un cotilleo. O sea, yo, por ejemplo, a muchas personas de hoy en día famosas, de las cuales he hecho muchos cotilleos, yo se los advierto. Le digo, chicas, que yo no puedo callarme esto. O sea, es que ¿cómo pretendes que yo me calle y no comparta con la gente semejante actualidad? O sea, no puedo. Pero tú ahora, ¿cómo te enteras de las cosas? O sea, porque tú eres una especie de inspector agache. Totalmente, o Villarejo, como quieras llamarme. O sea, es que es muy fuerte. Mira, yo a veces me pongo a pensar y digo, yo creo que tengo un don. O sea, y es el don de que me persigue la noticia, la actualidad. O sea, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Por ejemplo, en mi móvil hay ahora mismo aquí un contenido que vale oro en este país. ¿En serio? ¿Por qué? Porque todo el mundo está viendo ahora la docuserie de Georgina. Claro. Y ella ha dicho, he sido camarera, he sido limpiadora, he sido dependiente, ya no soy la puta ama. Sí. Pues no me preguntes por qué, yo tengo todas las fotos de Georgina en todos los trabajos. No me preguntes por qué. Pero de repente me escribió una persona y me dijo, hola, qué tal, no sé cuánto, he sido compañera de Georgina, tengo todas estas fotos y me gustaría saber si valen dinero. Y tú mándamelas. Claro. Mándamelas. Mándamelas y lo averiguo yo. No, no valen. Yo evidentemente las vi y me quedé flipando porque es verdad, se ve a Georgina muy jovencita, cuando era camarera, tal, no sé cuánto. Y de repente una cosa me lleva a otra, de repente mi recuerdo me lleva a decir, hostia, yo conocía a una persona que estuvo con Georgina. Entonces le escribí a esa persona, esa persona arrajo lo más grande. Y entonces, claro, te quedas como en plan, ¿ahora qué hago? Claro, tú tienes mucha información. Mucha, pero Mary, ahí te voy a enseñar la foto. Bueno, es que flipo, me encanta. Esto es primicia de primera mano. Que la gente vea que es verdad, que no estoy mintiendo, mira. Porque siempre hablo con la verdad. Eso te iba a decir, digo, porque claro, luego habrá gente que diga, amor es una trolera. No, mi amor, ya te digo yo que no. O sea, si algo tengo es que a veces protejo más a las personas de lo que se creen. Porque, por ejemplo, esto podía salir perfectamente, pero no ha salido. Bueno, pero ya saldrá. No, pero me refiero que esto podía haberse comercializado. Total. Yo salí totalmente gratis con ustedes. Oye, pues mira, pues te lo agradecemos mucho porque a las otras las primicias es una cosa que me gusta mucho. Mira, a ver, ¿dónde las tengo aquí? ¿En la carpeta con contraseña? No, 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 no te creas que tampoco soy tanto. Pero mira, por ejemplo. A ver, a ver. No, no, es verdad. Es ella. Sí, sí. Bueno, es efectivamente Georgina en una cocina. ¿Qué decir? O sea, lo he visto, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo de verdad. Es verdad. Pelando un limón. Georgina pelando un limón. Creo que eso ya no lo he vuelto a hacer. Tomándose un mostito. Realmente sí, ¿eh? Y luego aquí hay una bomba que nunca... Ah, el micro, el micro. Ah, y luego aquí hay una bomba que nunca ha salido, pero no puedes decir quién es. No, no puedo decir qué es. No puedes decir la persona que sale. A lo mejor no la reconoces, pero... Lo miro y reacciono, que eso me gusta mucho. Bueno, no sé quién es, pero es otra persona. Yo sí sé quién es. Ah, vale. Yo sí sé quién es. Ni idea. ¿No sabes quién es? Tía, tía. No, tengo muy poca cultura. Es que tiene muy poca cultura del corazón, ¿eh? Bueno, bueno, luego me lo contáis, pero me impresiona. Yo sí sé quién me pasa eso. Que de repente ella está en la actualidad y de repente me llega la actualidad de ella. Y era como en plan... Yo creo que ven en mí como una plataforma del chisme. O sea, es como en plan... El objeto transmisor es ella. Eso es. Entonces vamos a cogerla y a captarla para contarle todo lo que sabemos. ¿Tú sabes lo del teléfono de las televisiones que pone? O sea, si sabes algo de algún famoso, escríbenos. Pues creo que ellos en la reflexión ponen, llamamos Romero. Y entonces me llaman y me cuentan todo. O sea, yo no tengo la culpa. Os lo juro. Qué fuerte. Es que, claro, o sea... Ah, también es verdad que me escriben muchísimo para decirme, oye, por favor, investiga sobre esto y haznos con Romero informativo. Y yo en plan, es que pereza. Ahora tengo que... Tú te debes a tu público. Me debes a mi público, pero es que son muy pesados con el tema de G6 y Aura. Solo quieren G6, Aura, G6, Aura, G6, Aura, G6, Aura. Tú hiciste un informativos de amor, Romero, porque tú te enteraste de primera mano de que había habido ahí unos cuernos y unas historias. Exacto. Y también es otro rollo. O sea, está pasando en ese momento y de repente, fíjate cómo es la historia de como yo me entero. O sea, la amante de G6 le envía una foto a una chica, que esta chica a su vez se lo comparte a la otra. La otra traiciona a esta, por lo tanto, traiciona a la amante. Me lo envía a mí y me dicen que sepas que están ahora mismo en esta billeta, no sé cuánto. Y yo, como muy generosa que soy, se lo mandé a Aura. Y le dije, Aura, cariño, el pájaro está volando fuera del nido. Actúa, cariño, actúa. Y a esto Aura reacciona. Ah, sí, pues está aquí a mi lado. No sé por qué te inventas esas cosas. Digo, Aura, cariño, no seas ridícula que sé que estás en la villa. Aura, te llamo en videollamada. Y lo vemos. Exacto. Y entonces ahí fue el momento de que ella fue con el palo a entrar a la villa, a gritar. Bueno, es que esta historia es muy heavy. Ella, claro, se enfadó un poco contigo porque no quería reconocer la movida que estaba realmente pasando. No, porque en verdad no teníamos buena relación. Lo que pasa es que yo... Pero me gusta que tú le escribas. Sí, porque evidentemente, ¿sabes qué pasa? Que era como en plan, chica, date cuenta de que... De que esto no está bien. Exacto. Y que tienes que salir a lo mejor de esa relación tan tóxica, que estás como media obcecada con GC y a lo mejor no te merece la pena. Pero bueno, en el amor, cariño, una no manda. Claro, pero a mí me sorprende mucho también este momento de las personas que están por el medio que dices, ¿qué te aporta? Porque a mí es verdad que recibir un cotilleo y luego con ese cotilleo intentar ayudar a la persona implicada no me disgusta, pero todas las personas que se lo están contando entre ellas, la finalidad primero dices, joder, qué miedo liarte con alguien porque luego lo casca y todas las amigas lo cascan y nadie confía en nadie. Yo tengo una teoría de eso, Carol. Y la teoría es que evidentemente ese círculo del amante de GC le interesaba que se filtrara porque en verdad querían que GC se quedara con esa amante. De hecho, ahí hay una trifulca enorme, Aura entra a la casa fuerte, tal, ella empieza a subirse con GC por Madrid, pero claro, pasaron otras cosas mucho más fuertes que no he contado y no puedo contar porque la contaré en privado. Bueno, vale. Pero el perdón de Aura y GC tiene un porqué. Claro, vale. Y es tan fuerte que no lo puedo contar. Ostras, me dejas con el clip. Es que me encanta porque todo lo cuentas como si fuese un tráiler. Pero es que cuando te des cuenta de lo que es, vas a decir, ostras, fuerte, muy fuerte. Pero es muy fuerte y entonces entenderás en plan que están hechos de la misma pasta. O sea, es que es normal que estén juntos porque son el uno para el otro. Ya se van a casar, están en Dubái. Es verdad. Sí. Y a ti, con todo esto, ¿no te da miedo que la gente cotille sobre ti? Es que me da exactamente igual. ¿Sabes por qué? Porque yo no muestro una realidad que no sea la que yo vivo. Entonces, no soy vulnerable a eso. O sea, todo lo que se hable de mí es porque yo lo he compartido. Ja, ja, ja. Terry. Ya, ya, claro. O sea, claro, que tú no tienes miedo porque tú eres honesta y muestras un poco tu vida tal y como es. Y que no hay nada que yo haya contado en plan que no, ay, que esto no salga. No, si sale me la suda. O sea, me refiero a que realmente las personas deberían de ser conscientes de que cuando tú cuentas algo con intención de que no se cuente, tienes un 50%. O sea, realmente, si tú no quieres que se sepa, tú no se lo cuentas a nadie. Claro. Entonces, evidentemente, yo, de lo que cuento, soy consciente que se puede filtrar. Entonces, soy consciente de que si lo he contado, me la suda que se filtre. Claro. Entonces, ahí es donde está la clave de que no cotilleen sobre ti. Entonces, la clave está en que seas consecuente con lo que cuentas, aun no queriendo que se sepa. Porque es lo que te digo, un objeto transmisor va a otro, a otro, a otro, y llega un momento que es una cadena que tú no puedes frenar. Porque, ¿cuántas no tenemos amigas de en plan, no se lo cuentes a nadie porque te quiero? Y luego tú se lo cuentas a una que tú quieres un montón y dices, no se lo cuentes que te lo he contado, pero la otra tiene otra que también quiere un montón. Y entonces empieza a ser un secreto más populi. Y entonces va saltando de una a otra. Pero, ¿y para ti cómo fue pasar de ser una persona desconocida, anónima, a de repente que todo el mundo te conozca, pasar a estar en los medios? Y además, en un sitio tan mediático... Porque entraste muy joven en el momento. 18 años. 18 años, pero es verdad que yo en ese aspecto ya estaba muy educada a nivel los medios de comunicación, atender a prensa y demás, porque yo ya me dedicaba al espectáculo. Claro. O sea, yo era baby drag de los nueve añitos y era una drag queen, tal no sé cuánto. Entonces, no me vino grande. Lo que sí me vino fue a lo mejor el hecho de que ya no tenía la vida normalizada como la tenía antes. O sea, no tenía el mismo entorno, no tenía a mis amigas de toda la vida. Y me pasó factura a los siete meses. A los siete meses es cuando yo me di cuenta de que no iba a disfrutar de los carnavales como los disfrutaba antes, porque tenía una agenda que ya me había encerrado sin yo saberlo. Y de repente me vi en una situación de en plan, no, apago el teléfono y aquí dejo tiro a todo el mundo. Y lo hice estando en Fuerteventura. Y ahí es verdad que mi madre tuvo una conversación conmigo muy buena que me hizo recapacitar, que me dijo, llevas toda tu vida, desde los nueve años siendo artista, subiendo a un escenario, te ha llegado esta oportunidad y la estás desperdiciando con esta actitud. Tienes que pensar en proyectar más de ti y lo que tú quieres. Y ahí dije, ostras, es verdad. O sea, si yo he entrado, me ha venido esto y lo puedo reconvertir en algo positivo para mí, para mi profesión, para mi trayectoria, pues bien. Entonces ahí fui más de decir, vale, pues me voy a organizar yo. No quiero que nadie me diga qué tengo que hacer, dónde tengo que ir. Es que no era consciente de nada. O sea, de repente... Eras muy pequeña. Muy pequeña. O sea, realmente... Y además también es verdad que cuando sales de estos concursos, como que luego tienes como contratos, ¿no? Que firmas al principio, que durante un tiempo te comprometen, entonces tienes que cumplirlos. Exacto. Y ahí supongo que era como rollo bolos, discotecas, ¿no? Bueno, los bolos. Es que yo recuerdo salir de la casa y yo tenía el año encerrado de bolos. O sea, el año. Qué fuerte. O sea, no había ni una fecha que yo dijera, mira que es el cumple de mi abuela y tengo que estar con ella. No, mi amor. O sea, tú ya habías firmado un contrato con un representante y ellos te habían gestionado toda una agenda y a lo mejor no era un bolo, era doblete, triplete. Te ibas de una ciudad en un coche a una hora a la otra porque hacías un doblete. Y claro, yo tenía 18 años, que es verdad que me gustaba el espectáculo, que me gustaba tal. Y que no era el típico bolo a luz, porque yo siempre que llevaba un bolo, cogía el micrófono y yo, quiero cantar. Y cantaba, ¿sabes? Entonces era como todo el mundo flipando, como, hostia, esta tía ha cogido el micrófono aquí porque no era el típico de, tácate una foto conmigo, ¿no? Sí. Yo quería mi show. Y me lo pasé bien, pero en verdad hay cosas que tú dices, cuidado, porque en el fondo, eso te toca mucho la cabeza, ¿eh? O sea, yo sí lo que tengo claro es que cuando se habla de lo de los juguetes rotos, de que se acabas con el fracaso por haber entrado en un reality, que pasas al olvido, yo creo que también la clave está en que nunca puedes tener objetivos programados por el hecho de haber estado en un reality. O sea, si tu intención es entrar en un reality para quedarte de colaboradora de televisión, ahí hay un fracaso. Ahí estás siendo una persona que acabará en el olvido y tú misma pagarás frustraciones donde puedes acabar con una depresión, con un montón de cosas horrorosas por el hecho de que a ti te engatusó ese mundo. Pero realmente si tú entras, vives la experiencia y luego retomas tu vida normalmente y lo vas atribuyendo a tu vida, eso es una fantasía, ¿sabes? Porque no te va a hundir en la miseria porque en verdad hay gente que yo conozco de reality que está muy mal, pero muy mal, de desahuciados en la calle durmiendo y tú dices, fue leyenda viva de este país. Es que realmente, a ver, sobre todo las primeras ediciones de este reality y tal, el nivel de fama, bueno, ya no hablamos de los de la primera edición que fue un fenómeno televisivo, que fue un poco como con OT, que tampoco se les acompañó psicológicamente, pasaron de gustar a también tener un montón de gente que los odiaba y encima como la frustración de por qué esta persona es famosa si no hace nada en la casa, ¿sabes? Como que está viviendo y te cae bien y lo que sea. Entonces como que tú hay un doble filo que luego eran como muy odiados y luego de hecho lo han contado muchos que de cara a encontrar trabajo sí que se les... Trabajo de cualquier tipo, ¿no? En televisión. Me aconsejo que yo le doy a las personas a los realities en plan, ¿qué estudias? ¿A qué te dedicas? Cuando me contestan les digo, pues no vayas porque si no, no vas a conseguir trabajo en tu vida. Claro. Porque es así. O sea, a mí cuando me dicen, es que tú tienes los 10 días de televisión más rentables del mundo, llevas 15 años viviendo de ti en eso. Yo me dedicaba a esto antes de entrar al hermano. Claro. O sea, era mi trabajo, mi profesión, era artista de cara al público, me conocía las radios, me conocía la tele, me conocía el mundo. Te conocías en medio. Exacto. Pero si tú eres ingeniero aeronáutico y te metes en gran hermano, pues no te van a llamar para ser ingeniero aeronáutico. ¿Me estás entendiendo? Lo total. ahí es donde está el factor de si compensa o no compensa. Yo creo que a una persona con un futuro brillante siendo estudiante no le compensa entrar en un reality. Ahora, si eres farandulera, artista y te encanta el medio de comunicación, métete en un reality porque te va a proyectar y si tienes talento vas a durar. Porque yo siempre lo digo, digo, yo hace 15 años que entré en gran hermano. 15 años que entré en un reality y tipo, el talento no me lo ha dado ahora de hermano. 10 días. Claro, claro. ¿Qué es eso? ¿Tú solo estuviste 10 días? Yo me echaron la primera. Y te repescaron después. La primera repescada de toda la historia de todos los grandes hermanos. Y te echaron después. Y luego abandoné. ¡Por bocas! No, abandoné. Pero no había sido que habías contado cosas de fuera. No, no, abandoné porque llegó mi abuela y me dijo, no, yo, es que no eres mala. Y yo dije, ¿soy mala, abuela? Claro. ¿Soy mala? Me voy. Y me fui. Y cuando salí mi abuela me dijo, ¿cogiste ese mensaje? Dije, sí, lo cogí. Claro. Es que es verdad, ¿eh? Bueno, porque... Es que, madre mía, ¿cómo puede ser? Mira, lo que tú decías de la televisión y de cómo se proyecta. ¿Cómo puede ser que yo en un mismo reality estuve 10 días y fui el icono más famoso de la televisión, todo el mundo se hablaba de mí? Y cuando volví a entrar era la persona más odiada, más repelente y nadie me quería. En un mismo reality. Para que tú veas cómo es la proyección de una persona de cara a los medios de comunicación. Y cómo va cambiando la opinión pública. Es que te pongan de graciosa y divertida a que te pongan con tus frases más desafortunadas y más horrendas. O sea, es que en el fondo cuando me dicen, gran hermano, es un tongo, está manipulado. No. Pero si es verdad que potencia la imagen de ciertas personas. Es decir, si yo quiero que tú seas una víctima, tus imágenes van a ser de víctima. Si yo creo que tú seas la mala de la edición, tú vas a ser la mala de la edición. Y en gran hermano, el éxito es el casting. O sea, el casting. Porque te aseguro que el casting es, yo odio las personas que tienen un piercing en las cejas y un tatuaje en el brazo. La chica con el tatuaje en el brazo y el piercing en la ceja. Me encantan los italianos de pelo surfero rubio. El chico. Es como que te meten en una casa con lo que más odia y con lo que más te gusta. Y evidentemente saben perfectamente desde el minuto uno quién va a ser match con quién, quién va a pelear con quién, quién no va a cuadrar con quién. Eso lo saben ellos desde el minuto uno. Claro. Pero y para eso no tienes que estar muy preparada psicológicamente porque me parece que puede minarte bastante la autoestima. Sobre todo eso, el momento de proyección máxima de tanta gente opinando sobre ti y luego la bajada porque evidentemente dejan de comentar todo. En la época no había redes sociales porque hoy en día yo creo que las redes sexuales son sexuales. Las redes sexuales también. Es que como tengo OnlyFans. No, broma. Que las redes sociales son un arma de doble filo porque está muy guay. A mí me encanta. Me entetiene sobre todo las cuentas creadoras de contenido, de memes, de risa, de tanto cuanto. Pero es que luego hay unas que proyectan unos odios, unas inseguridades, unos miedos, unas frustraciones que en verdad no solo la estás disparando a la persona que se la dedica, se la estás disparando a muchas personas que a lo mejor se sienten identificadas con esa persona que tú estás poniendo. Es decir, cuando tú me atacas a mí por ser una mujer transexual, hay muchísimas transexuales en su casa que están sintiendo el miedo de que le pueda pasar lo que tú me estás haciendo a mí. Entonces, quieras o no, frustras a las personas porque dices, uff, estás muy valiente porque se estás poniendo a esto, pero yo soy incapaz y lo que hace es que amigas a las personas. Entonces, no puedes hacer eso. Yo porque a mí me la suda directamente, ¿sabes? Yo, mira, mi psicóloga que antes de ayer me dijo, te tengo que ver a ti cuando tú me necesitas porque tienes una educación basada en unos cimientos de psicología tan fuertes que, claro, me viene desde mi casa, desde mi madre, desde el hecho de cómo me tengo que afrontar a la vida ante esos ataques, ante tal. A mí me educaron así. No todo el mundo tiene la suerte, pero a mí que la psicóloga me hubiera dicho, tienes unos cimientos de psicología tan fuertes y tan válidos, dice que tú sola tienes el botón de reset y te lo quitas y no te afecta. Y le digo, claro, pero es que en verdad me educaron así. A mí mi madre me educó a que te han llamado, ¿qué? Cállate, muchacha. Y entonces no me afectaba. No es lo mismo como si en tu casa insultan a una persona por tener una condición sexual, una orientación sexual y encima humillas a... En tu casa es como que humillante, te acaban de llamar eso. Eso es peor. Porque eso encima le estás dando la razón a quien maltrata y encima le estás haciendo sentir más vulnerable porque en su casa no siente respaldo. Entonces hay que tener cuidado con todo porque lo que proyectamos no solo afecta a la persona, afecta a un núcleo de personas que se pueden sentir identificados con esa persona. ¿Y te siguen llegando insultos por ser trans? Me llega. ¿En serio? O sea, porque es verdad que cuando llegaste había muy, muy pocos referentes en este sentido y además me acuerdo de justo tu madre que estaba en el plató el día que se supo todo esto, cómo lo enfrentó y cómo, vamos, cómo trató el tema que seguramente pensaba en personas en la misma situación en casa diciendo joder, qué suerte, ¿no? Total. Pero ahí sí que eran otros tiempos porque han pasado 15 años. O sea, una barbaridad. Es que yo el otro día recuperé una entrevista de Jesús Quintero en lo de los ratones colorados. Madre mía. Vale, pues si tú escuchas las preguntas te quedas flipando. Fuerte. ¿Vale? O sea, el hecho de que a mí se me pregunte, yo con 18 años y que a mí se me pregunte ¿siempre has ido al baño de señora? Uy. Era como en plan... ¿Esa pregunta te hizo? Me la hizo. Pero en aquel momento hasta yo reaccioné como normal porque no lo vemos como ahora. Yo cuando... Mira, en TikTok utilizan mucho ahora el buscar los realities del pasado y me ponen muchísimo y a mí me sabe mal porque en verdad Mercedes Milán no es esa señora de aquel entonces. Ha cambiado, ha madurado, pero como yo, yo en el fondo, aunque la gente no lo crea, yo llegué a ser un poco tránsfoba porque no tenía educación de transexual. No sabía lo que era el colectivo transexual. Entonces, claro, veo las entrevistas de antes y digo madre mía, es que eso es impermisible ahora en televisión. Otra frase era ¿has hecho el servicio militar? ¿Qué? Pero este señor... Es que más, él se pensaba que por estar con el fondo negro y echándose un cigar tenía validez cualquier pregunta. Pero no, pero es que era muy fuerte. Y yo viendo la entrevista me di cuenta de que la esencia no se opera porque seguía siendo yo. Habían respuestas mías con 18 años que yo dije ¿hola? O sea, es que soy yo. Es que me veía y me... O sea, había una que me dice ¿qué es para ti un pene? Uy, te lo juro. Guau. ¿Sabes lo que contesté? Un pene es un macarrón italiano. Una polla es el miembro viril de un hombre. Terry. Lo más. Ay, que me bajé. Te bajó la silla. Y ahora me voy a mi cueva y se baja. Y ahora chao. Quiero, bueno, me pido una cosa. Era aquel entonces. Es que las cosas han cambiado mucho. Es lo que dices de Mercedes Milá, pues evidentemente todos y todas hemos aprendido. Claro, las palabras adecuadas para tratar el tema. Mercedes Milá me dijo en cara a cara a mi expulsión no eres mujer. O sea, eso hoy en día sería imposible decirlo. No, total. O sea, porque, hola, ¿cómo que no soy mujer? Soy mujer. No, no lo eres. Y me lo seguía debatiendo. O sea, y era como en plan, claro, entonces eso sacado ahora en la actualidad, bueno, tú imagínate cómo es el tip-top metiéndose con Mercedes Milá, ¿qué pienso yo? Claro, es que en aquella época no estábamos tan formados como ahora. Para nada. Es que no teníamos ni idea. No, no, total. Bueno, ella dijo eso, pero vamos, lo que se podía decir, vamos, que me acuerdo yo de cómo hablaban en la casa cuando se enteraron. Hola. Guau, fuerte. Es súper fuerte. Siempre lo digo, siempre lo digo, cuando hago un vistazo atrás, siempre digo, mira, mereció la pena. ¿Por qué? Porque no va a volver a pasar más nunca. Ya. ¿Sabes? Porque, quieras o no, el hecho de haberme expuesto de esa forma y de que a lo mejor me dieran, yo estoy más preparada para que me den que otra persona, ¿sabes? Porque yo, gracias a Dios, tenía una madre que era igual que yo de carácter, de arrolladora, de que defendía eso, y tal, no sé cuánto. Entonces, a lo mejor vino hasta bien, ¿sabes? A lo mejor fue como, mira, porque yo recuerdo, mi madre hasta sus últimos días de vida, ella era la madre colectiva, o sea, yo llegaba y me decía, estoy hablando con Sandra de Albacete, ¿y quién es Sandra de Albacete? Hay una niña atrás que la madre no la acepta. Y entonces mi madre era como, comentaba, le ayudaba, le aconsejaba, tal, no sé cuánto, y yo me di cuenta de que en verdad yo dije, chos, qué suerte tuve. O sea, hola. O sea, tener una persona que no me viera como un bicho raro, sino al revés. O sea, yo cuando cuento la historia de mi vida, yo no digo en plan que mi madre me dio alas, no, es que mi madre me empujó y cuando me terminó de empujar me dijo, huela, huela, que tú puedes. ¿Sabes? Era como, y tú cayendo, y yo cayendo, y yo, ¿qué hago? ¡Huela! O sea, no era, es que te lo juro. O sea, yo recuerdo, o sea, es que mira, cuando yo ya empecé a exteriorizar todo lo que yo era, que mi madre fue la primera, era consciente y demás, era como, para mi padre había que tener un secreto, era como en plan, mi padre no se puede enterar, pero claro, mi madre era todo el rato, me decía, tienes que contárselo a tu padre, tú tienes que decir a tu padre, tú no puedes estar viviendo tu vida sin contárselo, tienes que contárselo, mamá, déjalo a él ahí, en su vida, tan tranquilo, y nosotras a la nuestra, no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Entonces, mi padre estaba separado, pero todas las fechas comunes, día del padre, día de la madre, cumpleaños y demás, nos uníamos todos. Día del padre, yo tengo 15 años, se viene, ¿vale? Se viene, se viene, 15 años, está mi hermana, mi mejor amiga Wasi, y mi padre, ¿no? Y entonces a mi hermana, solo se le ocurre, la grandísima broma, de decirle a mi padre, papá, que Wasi, no es la, la mejor amiga de amor, es mi novia, claro, mi padre, ostras, cogí mi padre y dice, lo que me faltaba ahora, encima ahora me vas a decir que tú eres lesbiana ahora, y dice mi madre, ¿y qué tiene que ver que sea lesbiana? ¿Aquella quiere ser una mujer que es transexual? Y no pasa nada, cuando mi madre verbalizó por primera vez delante y mi padre, eso, yo me quedé muerta, y mi padre dice, ¿cómo? Y mi madre, dilo, 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 tata, dilo, tata, dilo, y yo, mamá, que lo digas ya, que lo digas ya, Mary, eso fue ya el antes y después en mi vida, porque, porque mi padre se encerró en el cuarto, o sea, tu padre le disteis las dos noticias a la vez. ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día del padre, papi! Ali, Ali, mi padre es lo más, o sea, gracias a Dios también los tiempos han cambiado, pero si te cuento algo tan bonito de la historia de mi padre es muy fuerte, mira, mi padre era una persona tránsfoba, mi padre era una persona que agredía a los transexuales, ¿vale? Y cuando yo voy a mi casa, porque esto fue así, yo recién operada, pasó el mes y medio de mi cirugía, y me bajé en mi casa de mi madre, me dice, ¿a dónde vas? Digo, yo voy a casa de mi padre y mi madre, ¿a tu casa de tu padre? Le digo, sí, sí, ahora te cuento. Llego a casa de mi padre, toco la puerta, él abre, entro y dice, amor, le digo yo, sí, ¿puedo entrar? Sí, cierro la puerta y cuando cerré la puerta me desnudé por completo delante de mi padre y le dije, mírame, mírame porque eso es lo que yo soy y eso es lo que quiero que tú veas en mí, soy una hija para ti y me tienes que tratar como tu hija porque si no, no vas a tener relación conmigo, papá. Digo, soy tu hija. Mi padre empezó a llorar y lo que me dijo fue que le perdonara, ay, me voy a emocionar, hombre, estoy yo a punto que le perdonara porque él lo que sentía era miedo de que yo me encontrara en la calle a personas como él. Hostia. Y entonces ahí me di cuenta de que en el fondo él lo que quería era protegerme dentro de sus frustraciones o miedos o transfobia. Pero a día de hoy es el mejor padre del mundo, lo volvería a elegir una y mil veces más y es una lección de vida para todas esas personas que siguen teniendo una mentalidad retrógrada y que todo en esta vida con educación y con cambio se puede conseguir. Uy, joder. No, pero, Jolín, es que claro, yo entiendo lo que dices porque él con sus herramientas en ese momento quería protegerte de la forma la que él únicamente conocía. Pero es como los padres que no quieren que sus hijas tengan novio porque conocen como son muchos hombres esto, pero no te das cuenta de que está fatal. Pero bueno, que también quiero decir una cosa que no hay justificación ninguna para los tiempos ni las edades que mi abuela tiene 83 años y es una persona de la más tolerante del mundo que ya está bien de la justificación de que eran otros tiempos y demás. No, aquí las personas cambian y se adaptan a estos tiempos. Tengan 80, 90, 50 o 70. Pero tienes que tener la inteligencia y la empatía para querer cambiar y no todo el mundo quiere hacer eso porque eso lleva un trabajo y lleva un trabajo de introspección y tampoco voy a meter mierda pero tampoco ayuda el que existan organismos públicos y de política que... que inciten al odio y que encima lo respalden entonces eso tampoco ayuda pues no. Claro que no ayuda por supuesto que no. Bueno, ¿podemos ir a los chismes por favor? Porque vamos a cotillar que estamos cotillando aquí. Hombre, claro. Está Lala llorando. Es que claro. Vamos a ver. Vamos a recoger esto. Tú en algún momento cuando empezaste a ser una persona pública empezaste a tener como... O sea, aprendiste en este proceso a no contar tus cosas siempre lo hice o ya desde el principio estabas totalmente mentalizada. Es una manera educativa que mi madre hizo. Mi madre siempre, siempre... Es que por eso la psicóloga dice que yo tengo unas bases de educación psicóloga que no son mejor. Mi madre siempre me decía a mí, a mi hermana, a mis hermanos, no solo a mí, siempre me decía tú cuando quieras contar algo que no quieres que se entera a mamá. A mamá. Ninguna de tus amigas te va a guardar ningún secreto porque el día de mañana te enfadas y lo va a agregar todo. Entonces yo siempre cuando quería contar algo era mi madre, pero todo. Ahí me di cuatro besos con no sé quién y me di en shock, pero me escuchaba. Claro, claro, claro. Pero ahí entendí que mi madre fue una persona muy inteligente porque fue una persona que supo dejar de lado ser madre para convertirse en amiga y confidente y aunque luego a ella le jodiera las cosas que yo contara, no me echaba la bronca como madre, pero consiguió que yo le contara absolutamente todo. Entonces eso es bueno. Para que también protegerte de alguna manera. Mira, yo quiero hablar de una de las cosas que más amenizó la cuarentena a cualquier ciudadano español medio. De repente se unieron todos los haters de Sálvame, toda la gente que dice que Sálvame, el mundo del corazón es una mierda, pero estaban en su casa aburridos. Pegados a la pantalla como ratas. La señora Amor destapó el Merlos Place. El Merlos Place fue historia viva de este país. ¿Esto cómo fue? Bueno, vamos a poner una película de ciencia ficción, o sea, era cuarentena pero pura, pura, pura. Todo el mundo cerrado, no había ni permisitos de movilidad, nada. Yo recuerdo estar en el coche sola en la ciudad caminando hacia Mediaset con la tablet y era como un plan y era como un plan era como un plan Dios mío, no hay nadie. O sea, era como... Muchas gracias que tú fueses con tu tablet. Y con mi tablet porque la gente o sea, la gente cree que a lo mejor yo soy una persona que graba las conversaciones y demás y no es verdad. O sea, yo grabé la conversación con la tablet porque dije, ostras, como no la grabé, o sea, esto va a quedar aquí como en lo que dice Alexia, lo que dice Marta, lo que digo yo. Entonces, en ese momento cogí la tablet tan grande y la puse ahí con la grabadora a grabar. yo no tengo ningún programa para grabar en el teléfono ni nada. Entonces, claro, no había manera de sacar los audios de la tablet. No sé por qué. Y entonces me dicen, pues entran con la tablet y yo con la gran tablet aquella. O sea, es que fue muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. O sea, voy a poner en background a la gente que no sepa lo que es el Merlos 3 porque no es un 100% de audiencia pero casi. Pero un 98. Un 98 porque dos se estaban duchando. A ver, Alfonso Merlos, una persona que apareció en mi vida ahí porque a mí no me importaba hasta entonces, estaba con Marta López que sí que ocupa un espacio en mi corazón. Por supuesto. Y entonces estaba con Marta López y en un programa de estos suyos que hacía en YouTube pasó otra chica como sospechosamente en bolas por detrás. ¿Quieres que te cuente cómo se enteraron de que era ella? Por favor. Te vas a quedar muerta. Reconocimiento de píxeles ahí porque no se veían nada. Es que vas a quedarte muerta. O sea, sucede lo de la famosa chica que pasa por detrás de Alfonso Merlos. ¿Sin bragas? Ella dice que llevaba. Ella dice que llevaba pero cuidado, debate público. Hay gente que dice que no y gente que dice que no. Mucho píxel. Yo no vi bragas. Tú aquí no te posiciones. Bragas sí, bragas no, no sabemos. Exacto. Vale. Pero entonces eso cobra una relevancia porque era la pareja actual de Marta López y en Socialite quieren investigar y a quién ponen a investigar sobre ese caso a Alexia Riva y le dice Alexia, toma este tema y investiga quién es la chica y dice Alexia la chica soy yo. Soy yo la chica. O sea, la amiga soy yo. Cantó, cantó. O sea, cantó. Pero ¿cómo no vas a cantar? Es que ¿qué dices? Yo seguiría la mentira un rato en plan yo creo que es Mónica Naranjo. Y mientras busca a ver si llega otra noticia nueva. ¿No? Pues así fue como descubrieron y le pusieron nombre y cara a la chica porque le mandaron a ella que era la chica investiga quién es. Entonces ella, su director, lo miró y le dijo es que la chica soy yo. Entonces ahí se montó la bomba. Claro. Y ahí entra amor. ¿Y en qué momento entras tú? Vale, yo entro porque yo conozco a Alexia, te lo resumo en un momentito. Yo conozco a Alexia porque era íntima amiga de Jorge Moreno que también trabajaba en socialite con ella. Entonces yo la conozco porque habíamos vivido una feria de Sevilla y teníamos relación. Había entendido a Fer al principio y dije espérate que la trama sube. Vale, vale. Digo, espérate que se han liado. Espérate. Bueno, vale, vale. Y entonces vamos a la feria. A la feria de Fer. No, disculpa. La feria de la que tienes allí. Me he equivocado, perdón. La de la Pantoja. Carolina, ubica. Entonces yo tengo contacto con ella y demás y tengo relación. Habíamos hablado muchas veces. Estaba una tía divertida, guay, pero bueno, tampoco me hacía mucha gracia. Pero ahora más o menos me cae mejor. Pero yo era íntima amiga de Marta López. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se descubre el percal, Marta empieza a llamar, es que es esta, tú la conoces, ¿cuándo qué? Y la otra, mira que me está diciendo mi amiga, lo mejor es una llamada a tres. Y entonces yo digo, Alexia, Marta, Marta, Alexia, están al teléfono. Y entonces empiezas, pero espérate, que es que el principio fue muy fuerte, que eso no está grabado porque yo no fui consciente hasta que dije, ostras, si yo no grabo esto, no queda constancia de esta llamada. Y ahí corriendo a por la tablet. Exacto. Amor y su zoom. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo, como lo que ya había pasado no estaba grabado y así no le preguntaba, pero, ¿y entonces qué pasaría? Y entonces ella contestaba, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Que yo, en el fondo, si Marta López me hubiera dicho, esto no se saca, no se hubiera sacado porque yo, en el fondo, soy leal a mis amistades y ella es mi amiga, pero, ¿qué sucede? Que Alexia empezó a contar la historia como de mentira. No era nada de lo que ella había hablado. O sea, ella empezó a hacerse como una víctima, ella no sabía nada, no sé cuánto, cuando estábamos hablando de fecha y ella, ¿qué hijo de puta? ¿Quieres que lo voy a dejar? ¿Quieres que no sé cuánto? ¿Quieres que no sé qué? Y luego era ella, la enamorada, que quería dejar todo por él. Entonces, ahí fue donde cobró valor la tablet. Para solucionar las situaciones es hacer un grupo de WhatsApp. Una llamada a tres. Una llamada a tres. Grupo dramas. Pero es que me encanta porque en vez de hablar con una con otra, dices, habla juntas y ya está. Pues claro que sí. Y ahí llevo Detective Pikachu a media set con la tablet bajo el brazo. Y un monóculo. Pero es que además era como que yo había ahí, nos pegamos cuatro horas con el Merlot Play, pero que ya no es que Marta López se pegó desde Ana Rosa hasta el Deluxe. O sea, era todo el día hablando del Merlot Play y ella con la misma ropa en todos los programas. O sea, Marta López con la chaqueta blanca y la pedida de Letizia y ella en Merlot Play. Con la chaqueta blanca. Totalmente. La tenía ya pegada. Luego se la tuvieron que cortar porque no salía de todo el día. Bueno, es que me parece... Ay, me recuerda a la chaqueta de tu amiga que me contaste un chisme. Ah, bueno, sí. Es que... ¿Queréis que cuente lo que pasó? Vamos a... Porque antes de empezar este programa, mira amor, como ya se queda con los cotilleos. Antes de empezar el programa... Que estoy preocupada por ti, la Victoria. Llevas el cuello de la camisa todo torcido y luego de repente sale el topic del famoso abrigo. El abrigo de Victoria que todos los días de mi vida que he visto a Victoria que son todos últimamente de los últimos dos años lleva el mismo abrigo cada vez con más churretones. A mí yo he llegado y me han dicho que ¿queren que han visto al abrigo caminando? Sí. Él entra solo, tiene su propia ficha. El abrigo va caminando por detrás de mí sin bravas. Pero bueno, decías que tenías una historia que contarnos. Pues porque el pasado viernes ¿vale? Esto es una... Es que me voy a dejar en ridículo pero es que me da exactamente igual. Bueno. El pasado viernes yo iba como a mi abrigo puesto como cada día. Como cada día. Que era este. Como cada día sea agosto o sea diciembre da igual. Esto os lo puede decir Nacho que estaba presente en este momento. Yo iba, íbamos en el coche ¿te acuerdas que volvimos de grabar un programa que grabamos concretamente? Sí, que grabamos el viernes. Bueno, pues cojo el coche me subo y entonces miro el Google Maps y había muchísimo tráfico pero en plan dos horas para llegar a casa. Una puta locura. Yo vivo en Rivas pues tráfico en Madrid viernes pues la gente se iría yo qué sé a Avenidor el fin de semana y me tocó a mí el coño de una manera impresionante porque pasó lo siguiente. Vale. Yo me estaba meando porque habíamos tomado unas cañitas con Lada y Susi después del programa. Correcto. Pero no fui a hacer pis. Te has dado cuenta que estás dando muchos testigos. Sí, sí, sí. Como que quiere que avalen su historia. Total, total. Sobre todo porque no estaba Lala ese día. Pero bueno el viernes no estaba. Ah, vale, vale. No estaba Lala estaba Patricia Espejo. Ah, vale. Perdonad que me he equivocado porque como son las Olsen ya no la diferencio. El caso que el caso Maricade cállate eh y el caso que cuando me subo en el coche y yo ya me meaba no podía más es que me dolía hasta la tripa el riñón o sea el riñón estaba a punto de reventar y yo digo lo necesito porque yo quiero seguir bebiendo. Entonces el caso que que ya paramos en un atasco yo no podía más veo que hay un montón de gente pasando claro alrededor porque yo digo me bajo en el arcén de la A3 dirección Valencia y me veo aquí pero claro con el culo al aire. que no podía ¿qué hago? ¿qué hago? y Nacho me dice me ater el abrigo. Pero tú me estás diciendo que te me haces en el abrigo. Guau. ¿Victoria? Por favor. Victoria. Por favor me estaba pasando muy mal y el caso es que digo pero ¿cómo me he oído en el abrigo? Entonces digo me quiten las botas digo no vaya a ser que se mantenga que era lo único nuevo que llevabas. No, las que llevo siempre las negras. Pues me haces la bota. Por favor me voy a quitar los vaqueros porque ya me va a echarme el mínimo de cosas y me dicen Nacho no te quites los vaqueros que eso va a empapar y digo bueno pues me pongo el abrigo debajo Yo no te lo puedo creer o sea que tú me estás contando esta historia de verdad ¿Quieres grabarlo con la tablet? Por favor escuchadme o sea no sabéis cómo me dolía la tripa o sea es que era horrible o sea que me moría tenía que me iba a reventar un riñón yo no quería morir y dice Nacho me iba a reventar un riñón y le decía pues deja de tocarme los cojones y mea mea y entonces yo puse el abrigo debajo y mea La pregunta es ¿Has lavado el abrigo? Es que claro a mí no me cuadran los días Sigue la historia por favor de verdad que no soy una guarra es que estaba muy mal Bueno continúa Una meona Y el caso que de repente ya me veo y al principio como mucho como mucho placercillo pero luego claro otra hora de atasco estaba ya me quedé la entonces claro salgo salgo de casa y cuando voy a entrar en el portal viene una vecina y yo claro yo iba yo iba y eso era Oliendo pis te faltaba te faltaba un dorsimón Que mi pis no huele huele a caiku de verdad os lo juro que no huele el pis os lo juro Nacho sabe que no me huele el pis que si no no me hubiese meado Pero no te pongas seria para decir esto que no tiene ningún sentido Bueno Al grano Viene una vecina y me dice y claro yo estaba claro yo estaba chorreando Estaba meada Estaba meada yo había parecía que me había metido en un río Con el toto frío Claro Entonces la señora y le dije yo por decir es que se me ha caído no había preguntado no digo es que se me ha caído una coca cola en el coche y la señora una coca cola una coca cola esta guarra meada que hace aquí y me fui corriendo y metí el abrigo en la lavadora y está lavado el abrigo en el que me meé Un aplauso para mi abrigo No lo creo No, no pienso aplaudir a tu abrigo Yo voy a oler el abrigo Menos mal Huele el abrigo Tía te juro que está lavado Que huele Que huele a rosas Bueno lo que sale son las plumitas para afuera todas ¿A qué huele? No pero es que a lo mejor en la capucha no se meó Pero a lo mejor ella hizo como así Claro Que no hice así Que lo puse como dobladín Me mea aquí Aquí Huele a meado 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 Tía Tía Hombre Romeira Informativo El abrigo de Victoria huele a meado Pero que no la ve en programa largo Pues entonces cómprate una lavadora nueva porque eso huele a meadito Pero que no huele a meado Huele a lo sucio Se lo lleva a Susi para que lo huela No huele a meado Y ya no huele a meado No me voy a cambiar el abrigo Huele como a suavizante Algo raro ¿Verdad que sí? Ahora Susi va a dar su opinión Es que el gorro como que huele a suavizante Pero la parte de abajo huele a meado Imagínate Dos horas de taco con el abrigo meado O sea, se impregna Igual estoy yo mal de la nariz Pero a mí no me huele a nada Oh, gracias Susi Gracias A ver, precaución Dice que no huele a nada Susi, ponte la mascarilla ¿De acuerdo? Vámonos Solo digo eso Solo digo eso Bueno Aquí todo el mundo ha leído A su anís y meado Ella no huele a nada ¡Cuidado! Suéltalo, suéltalo Pero no encima del bolso de amor que va a reñir No, no es el mío Ah, vale, vale Bueno Y esta es mi historia, Patricia De verdad Diario de una miona Diario de una miona Os lo juro Pasé muy mal y ya está Y bueno Pues ya pasó la cosa Y bueno Pues no voy a hablar más Ya está Madre mía Vamos a hacer Sí, última pregunta O así antes de que venga Lala Chus A olernos a todas Sí ¿En qué movida más grande Te has metido contando Un cotilleo? ¡Guau! Que digas Oye, pues mira Lo he tenido que contar Y me ha venido Una cantidad de mierda A raíz de esto Que me he peleado Con todo el mundo Pues a ver La verdad que así como Tan grave, tan grave, tan grave No O de perder amistades O algo así En el proceso No, no Porque realmente A mis amistades Nunca las he vendido Ni traicionado Cuando tú me veas Que estoy contando algo De alguien Es porque me la suda Una mierda esa persona Pero me refiero Que no, o sea O sea, así como De que me haya llegado Algo tan fuerte, fuerte No No me ha pasado nunca Nada Yo lo que quiero saber Es si cuando tú Cuentas un cotilleo Luego, por ejemplo En estos programas del corazón Tipo Sálvame Luego os vais de mostos Tan pichis Después de haber rajado Unos de otros O realmente Sí que hay reticencias Hay gente con la que sí Gente con la que no Es decir, hay gente Que entiende que esto es Una manera de hacer trabajo Y trabajar y demás Y luego te puede decir Es que te has pasado Tres pueblos Pero venga Vamos a tomarnos una copita Pero luego hay gente Con una dignidad muy alta Y entonces es como que Intenta mandarte Burofax y todos De... No puede... Bueno, yo recuerdo uno Que fue muy fuerte Que ahora que me viene a la mente Ahora este Yo tenía una información Que me había llegado, ¿vale? Sí La información era muy, muy heavy Rosando lo que tú acabas de contar Un acto por ahí Con una persona tal Esta persona tenía novia Tal no sé cuánto Entonces de repente Me llega esa información Yo como buena No periodista Pero sí colaboradora Voy a las fuentes De que me han dado De la supuesta amante Tal no sé cuánto Empiezo a escribir A buscar información Para tener todo, ¿no? Entonces esta persona Se da cuenta De que yo estoy Investigando eso Y que quiero Obtener toda la información Para poder Hacer un romero informativo Con la verdad Y con todo, ¿no? Pues esta persona Me manda un Burofax A través de sus abogados Y el Burofax Era de lo más ridículo Que ha podido haber Porque el Burofax Lo que venía era A confirmarme Todo lo que yo estaba Investigando Porque era Sabemos que eres Conocedora De estas informaciones De mi representado Sabemos que estás Buscando No sé cuánto Queremos que sepa Que es una cosa Íntima de su vida Y que no sé cuánto A los hechos Porque yo realmente No lo tenía todavía O sea, yo estaba Buscando Porque me habían Llegado la información Pero él Me lo confirmó Porque me fue Como a amedrantar Para que yo No fuera por ahí Entonces yo dije Va, esto ya es 100% así Porque si no No te mandan Un Burofax Hombre, por supuesto que no Me imagino a los abogados De amor Ya con una puerta Giratoria En plan Otra vez amor Una vez que se cuenta hoy No, escúchame Pues la verdad Que nunca he tenido ¿Cuántos Burofax Están llegados? No, me llegó El de Esta persona Ya, ya, ya te he visto Me llegó el de esta persona Que me reí Porque me reí Porque encima Es que una persona Que me conoce La había avisado Y le dijo No le mandes el Burofax Que va a ser peor Porque la vas a encender Y es peor No le mandes el Burofax Y así fue Porque cuando me mandó El Burofax Yo lo cogí Y en las redes sociales Puse Me acaba de llegar Un Burofax De fulanito Ir a preguntarle Porque me lo ha mandado Y ya está Entonces le mandé la mierda A él como en plan ¿Por qué le mandas un Burofax? ¿Por qué le mandas un Burofax? Y entonces se vio Como la presión De decir Hostia La he liado Porque ya todo el mundo sabe Que hay algo que yo No quiero que se sepa Entonces le mandé la mierdita Yo estoy deseando Que me manden Burofax, tía Tía, pues es muy gracioso El Burofax Es que me encanta El Burofax El concepto del Burofax Es como que la tecnología avanza Pero el Burofax Es como una cosa Que se queda como un poco Antigual Para acojonar Es para hacerte chulo Me parece increíble Es como Pero además Yo cuando lo vi Me eché a reír y todo ¿Sabes? Era como un plan Es tan ridículo eso O sea Es como Yo también sé muy bien Cuáles son mis Tus límites O sea Cuáles son Los límites Los límites Lo legal Lo no legal No sé cuánto Por ejemplo La gente cuando me dice Pero tú puedes poner una conversación Y no pasa nada Vamos a ver Si la conversación es mía Da igual que la otra persona No me haya dado permiso O no Porque es mía Y tiene carácter público Se puede publicar Una cosa es que sea Una intimidad de esa persona Tanto médica Como sexual O como lo que fuese Eso no se puede hacer Y si la conversación Por ejemplo Es de Carolina con Victoria Tampoco yo la puedo compartir Me puede hacer eco De que soy consciente De que esta conversación Ha existido Pero publicarla como tal No Porque es algo privado Entre Carolina y Victoria Bueno Animo a que filtreis Nuestras conversaciones Bueno así tenéis los datos De lo que podéis hacer Y lo que no Dentro del cotilleo Que son mensajes entre nosotras De somos tontísimas Tía ¿Verdad? De hecho ayer hablamos De que somos tontísimas Y comentamos eso O sea que bueno Sin ningún problema Creo que es el momento De que venga una colaboradora De que venga una colaboradora A la que nunca pondremos Un burofax De momento De momento Lala Chus Bravo Ay que guay Lo guapa que viene amor Por favor Vamos a comentar Es que es impresionante La he visto ahí abajo En el hall Que estaba muy indignada Porque la han llamado señora No pero luego ya me he acostumbrado Porque esta también me llamó señora Señora de respeto La primera Mi móvil La primera cosa que he conocido De amor es indignadísima Tipo Me ha llamado señora Y yo Claro porque es que Cuando me ha llamado señora Yo lo primero que pensé Será que conoce a mi marido Y yo no sé quién es O sea que me diga Quién es Dónde está Y así hablo con él Que te comparta esa información Bueno Yo estoy muy contenta De estar aquí Se me ha borrado Ah vale pues se me ha borrado todo Porque las personas que digan Y a mí a mí a mí amor Y a mí a mí amor Pero quita Coño Guau Honestamente guau Honestamente guau Es el momento más sálvame Que he visto cuando Luego te cuento esta información No me la he dicho ya Perdón Para hacer meladora La exploradora Pero era para Virar por la terraza Entre los barrotes En plan Comí Prismáticos de bichos Y luego yo tengo un vaso Bien preparado por las paredes Por si acaso tenemos que escuchar así A los vecinos Esa técnica nunca falla ¿A que no? Nunca habéis escuchado vecinos Con un vaso así puesto en la pared Yo sí Me encanta Yo creo que Karol no es muy de cotilla De que le En plan Bueno No En plan Tampoco quiero meterme Me siento mal Si me meto un poco más en lo Bueno Karol Karol es reina de cotilleos de OT Cuidado Es verdad Yo sé cosas Pero también me pasa mucho Que se me olvida Que no hemos hablado de esto Que es que últimamente Todo lo que me cuentan Lo olvido Pero es buenísimo Claro porque luego me lo vuelves a contar Y me sorprendo otra vez Bueno eso es guay Esto que me has contado Cuando se me olvide Que igual no se me olvida esto Pero cuando se me olvide Me lo vuelves a contar Guau es súper fuerte Te dije que es fuerte Es súper fuerte Bueno es que es muy fuerte Yo de pequeña tenía mi programa De radio de marujeo Que cogía con mi mejor amiga Que por cierto me dijo Si alguna vez cuentas esto Di L punto Que no quería que digo Bueno tampoco flipes Pero yo te digo L punto Básicamente Un beso a Laura Le iba a decir yo también Tal cual Laura Un besito a Laura Un besito a Laura Le damos las Lauras El tema era que veníamos Éramos compis de cole Entonces veníamos a hacer Nuestro mural de conocimiento del medio Pero acabamos grabando Un programa de radio Con el casete tipo Con la cinta Calas así Entonces empezamos a hacer como Rajar cosa fina De todos los compañeros Pero en plan terrible Éramos malísimas ¿Qué pasaba? Que luego Pues me acuerdo yo Que estábamos en el cumpleaños De L punto Ahí con las amigas Ahí Y dijo una Ay vamos a poner música Play No Hablando de Todas las que estaban En ese cumpleaños Estaban por otra De raca 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 De la América ¿No? Wow Y nosotros así en plan Quítalo Quítalo Que no Esa por otra Y bueno Dijeron No Se enfadaron con nosotras Obviamente porque estaba feo eso Pero tampoco dejamos de hacerlo En pasado otro día Hablamos Y hablando con ella Porque claro Seguimos siendo colegas Era como ¿Tienes esas cintas tía? O sea Pagaría por lo menos Mil euros Por ver esa mierda Que hacíamos Pues creo que sí Así que ojo Que se viene Se viene a lo mejor Hormiga rica Radio Marujil Se viene cinta Y a mí me pasa también Como a ti amor Que yo era muy amiga De todo el mundo Entonces a mí me llegaban Los cotis Me llegaban así sin más O si no Yo hacía una Una muy follera Y decía Hacía una técnica Muy de mierda Que era Decirle a mis amigas Tipo Tía ¿Lle en el botellón? En el bote Me dijiste Topedo Que te molaba no sé quién No jodas Te dije eso de verdad Y yo No pero me lo acabas de confirmar ¿Verdad es que mentira? ¿Verdad es que mentira? O sea de verdad Es que eras una rata Sinceramente O si no Pues alguna amiga decía Pues Ay no sé qué Yo estoy hablando con alguien Y a lo mejor Para hacer eso interesante No quería decirnos Con quién Con quién iba a liarse Para quedar para Para morrearse Para liarse Quedar para liarte con alguien Es que de verdad Pero se hacía sus planes Hombre claro que sí Y que divertido era Ya te digo Pues yo nunca Quedé para liarme Y tú tampoco Mi madre de mayorsita Me decía Ahora entiendo Por qué todo el mundo Te llamaba al time Para que de jugar contigo Porque siempre acabábamos Jugando a los médicos Vaya Por lo que sea Porque solicitaba Yo tampoco Yo una vez a lo mejor No yo muchas veces Tú muchas veces Pues ya es que Quedamos para Comernos unos aspitos Y luego para morrear O sea Yo me acuerdo que estaba Nosotros quedábamos siempre En un sitio concreto Con mis amigos Y entonces yo sabía Cuando alguna vez decían Bueno me voy Cuando digo No sé lo de que te vayas ¿A dónde vas? A la caseta ¿A dónde vas? Me voy tal No sé qué Que todo Yo sabía yo perfectamente Yo hacía una liada En plan una batida De gente en plan Vamos a seguir a A ver con quién Se muerra Y tal No sé qué Pues la gente No decía que no Entonces me llevaban Nuestras o cuatro amigas He llegado a meterme Debajo de un camión ¿Qué? Aparcado Obvio El camión me marchó Y Lala agarraba Ya, ya Total Así detrás de un autobús No hay marcha A por la noticia Mira Yo A por la noticia Claro Yo he llegado a meterme Debajo de un camión Así A estar a ras de carretera Para ver Cómo una amiga Se estábamos reando con tal Y también Me pasó que me llegué a caer Porque claro Yo siempre he sido una niña horonda Pues tenía que saltar vallas A mí eso me parecía fatal Pues todo O sea Me pegué una hostia Raspada viva Solo por la noticia Y el coticoti Tía Esto es una Absoluta realidad Pues que sepáis Que yo he estado investigando Sobre los cotilleos Y la psicóloga Isabel Serrano Dice Lo siguiente Que mientras los cotillas Están pendientes De la vida De los demás No piensan en sus propios problemas O situaciones difíciles Por eso lo hacemos Hija Pues una carrapa ¿Eso? ¿Necesitas? Pues claro que sí No pero me parece muy interesante Porque es verdad Que por ejemplo Me ha pasado que Cuando ha pasado todo lo de Rocío Carrasco No sé qué Cuando salía Había una frase que se me quedó Muy marcada Que decía Rocío Jurado Que el fuego No salga por las ventanas O algo así De las cosas Como que las cosas de casa Y demás Se queden en casa Se queden en casa Eso también lo he escuchado siempre en mi casa Y es verdad Pero es verdad que luego eso Yo creo que a la larga Te genera como El no poder contar algo Que te esté afectando mucho Dentro de tu familia Como que a la larga Luego siempre sale para mal ¿No? Como algún problema de salud mental O algo Total Es que al final O sea en realidad es principalmente Para que la gente No sepa las movidas O sea me parece bien Que no cotilleen Pero también es como de Lo que podemos hacer Es fingir que nos va de puta madre Para quedar bien con gente Que nos la suda ¿No? Es que es eso tal cual A ver pero Yo sé de amigas Que han tenido problemas en casa Que sé cómo son ahora Porque no han querido contar Eso Y sé que les ha afectado A día de hoy Pero ya no es A ver también tienes que buscar A la persona Que quieres contarse No nos va a contar Para que luego se lo cuente a todo el mundo A lo mejor a detective Lala No Ya bueno A ti lo quiero contar He cambiado mucho Porque es verdad Que me lleva bastantes disgustos Por ser bastante boca chancla Porque lo que has dicho tú No se lo cuentes a nadie Pero mi amiga Leticia Para mí era nadie ¿Sabes? Era como Es que ese es el problema Entonces como la cadena del chisme Es esa Porque tú confías en una persona Pero yo confío en otra La otra confía en otra Y llega un momento Que en esas tantas que confiamos Una sale rana Total Y la filtra No ya no sea así Ya no soy tan Porque es verdad Que me lleve Yo no soy así No Soy cotilla Pero cotilla Además que Me pasa mucho Que sin querer No sé si os pasa a vosotras Que os enteráis de algo ¿No? De ahora Y empezáis como a meteros en Instagram De una En Instagram de otra Y yo de repente Me veo confirmando Si se siguen Si no se siguen Y es como Pero este tiempo perdido Que acabo de perder ahora mismo ¿A qué? Pero y el buen ratito Exacto A mí me parece importante O sea Quiero decir A mí me parece que el cotilleo Hace como una labor social Para De verdad os lo digo Y esto me da igual Si la gente está de acuerdo o no Pero creo que hace una labor social Creo que acompaña mucho a la gente Creo que entretiene Y evade los problemas Y es un servicio público A mí Sinceramente Lo que haces tú Me parece un servicio público Y tendría que estar financiado Por el estado de este partido Muy bien Como los taxis Hombre por favor Eso es Claro Lo veo lo veo Y ahora vamos a un momento muy especial He escuchado un momento especial Y he dicho Ahora viene Isabel Hemi Ahora viene por la puerta Ahora quien nos tiene que regalar algo Eres tú Que es el momento de pedirte las bragas amor Ah pues mira Casualmente Os tengo que contar la verdad Por favor Yo no uso bragas Pero he llamado a mi hermana Carminda Y le he dicho Mira tú sabes donde hay bragas en casa Donde dice Mira te guardé En la caja de arriba de la cómoda De la sesión de fotos De que te hiciste Entonces me las puse hoy Para poner ¡Wow! Se las va a quitar Se las va a quitar Se las va a quitar las bragas Chicos Amor quitándose las bragas Se las está quitando Esto es por fin Por fin Quería que alguien hiciese esto Amor la mejor Bueno Paula Bucero Exclusiva Exclusiva ¡Airea! ¡Airea! ¡Ti ti 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 Increíble Y no huele nameado eh El abrigo no huele nameado Ojo Escúchame que saliendo de aquí está el primar Vamos y te compramos un abrigo Sí 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 Que no me quiero quitar ese abrigo Que yo no quiero ser capitalista Pero es muy importante que se haga pis Siempre tía Que lo he lavado Tía pues lávalo dos veces Bueno pues ya lo lavaré dos veces Yo un día casi me orino también en el coche Tanto capitalismo En un atascos Sí lo digo porque compramos muchas cosas Y yo no necesito nada Pero tía que tengo un abrigo limpio No pido más No digo que tengas cinco abrigos Digo que tengas uno limpio Bueno Y eso está pasando Te voy a reconocer que es verdad Vale No pasa nada Asúmelo Quería batallarlo pero es que es muy fuerte Claro O sea que sí Más guarra que la pedales Pero que la pedales O sea que decirte Bueno Bueno y ahora Otro momento especial Otro momento especial Oye muchísimas gracias amor No sé qué ha pasado Es el abrigo que está diciendo Ey 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 olvidona Ey olvidona A ver si me lavas Deja de faltarme a respeto Ahora falta la canción Muchísimas gracias amor Por haber venido Ha sido preciosa La charla contigo Y divertidísima Y ahora viene la canción Ahora cantamos todas El programa se termina Y nos vamos todas a pastar Pero Vicky siempre aprovecha Para mandar un whatsapp Venga Vicky Voy a por una canción Que es increíble La película del niño No nos va a gustar A ver Ahora no funciona Otra vez Si es que siempre me ponéis Aquí una mala conexión La culpa la tiene Bea Que me capa las estas Toma Bea Te está haciendo corte Bea ya está Bea está por mí Dice que sí ¿Qué qué? Pauna que sí Cántala Cántala Bueno bueno Roser 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 Ay Roser me encanta Eso sí Espera A ver Que tiene que empezar Espera Oye Ahora Noche Bailando y bailando Y es que estoy loca por ti No sé lo que me das Un, dos Que ya no puedo más Tres, cuatro Quiero, quiero, quiero besarte Tú eres mi locura Eres mi locura Hasta la semana que viene Muchísimas gracias Nos los queremos Acércate más Ven aquí Dame un beso Quiero, 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 quiero Quiero, quiero besarte No, 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 no Oye, nadie va a sacar No, 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 no Venga, muy bien Victoria Lo has hecho muy bien Ay, de verdad Esta No, 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 no Gracias.